¡Suscríbete al canal! El M249 con mira holográfica, supresor de fogonazo y esa delantera en vez del Bipo de No, me gusta más, es más preciso. Y bueno, ya veis la partida está prácticamente recién empezada. Ya lo habéis visto, o empezado directamente. Había muy poquitos tickets conseguidos por nuestra parte, por el equipo contrario. Y bueno, ya veréis cómo va la partida, cómo transcurre y tal. Y bueno, ¿qué tengo yo que deciros hoy? Aparte de comentar el vídeo, ¿no? Pero antes de nada quería haceros una breve explicación de por qué no he subido vídeos recientemente esta semana. O sea, con vídeos recientes me refiero a subir yo, ¿no? Porque todos los de esta semana los ha subido Hanford. Menos el del lunes, ¿no? Que si lo subí yo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué, Samurai? Porque... Sí, te hemos escuchado tu voz y eso. Vale, sí, pero era un vídeo ya grabado de la semana pasada y ese vídeo ya lo estaba subiendo Hanford, ¿no? Que era el de los zombies, que fue por parte. ¿Qué me pasó? Bueno, pues resulta que el martes estaba yo jugando la consola tranquilamente a la partidita de Battlefield 3. Y me dijeron mis padres que hacía que no estaba estudiando para los exámenes. Y bueno, pues si no tienes exámenes, ¿cómo carajo te vas a poner a estudiar para los exámenes? Aparte, no llevamos mucho tema dado, ¿no? Esta semana se hemos dado más cantidad de materia y tal. Y de hecho la semana que viene sí tenemos exámenes. Pero la pasada no teníamos nada, ¿no? No teníamos muchos exámenes y cosas así. No estamos petados, ¿no? A cosas. Y bueno, aparte mi tarea yo ya la tenía hecha y tal. La había hecho durante el domingo. Lo de la asignatura, de la única asignatura que tenía tarea. Y bueno, después de eso, yo con mi padre y mi madre diciendo que qué hacía que no estaba estudiando, ¿no? Bueno, pues es que no tengo que estudiar porque ya la tarea y todo lo tengo hecho. Y dicen, no, no, tú no puedes decir nunca que no tienes tarea, no sé qué. Siempre tienes algo que hacer. Aparte, estando ya en bachiller y tal, debería darte cuenta de que lo que te estás jugando, vale. Pero... ¿Qué me estudió? A ver, ¿qué me estudió? O sea, apenas he notado materia y tal. Pues esa poca materia, no sé qué, claro. Y vosotros queréis que me tire dos horas estudiando, pues casi lo que habíamos visto, que era casi nada, ¿no? Lo cual me parecía algo, pues la verdad, bastante absurdo, ¿no? No te vas a estudiar una página durante dos horas, ¿no? Porque yo si me pongo a estudiar, para mis padres tiene... O sea, para haber estudiado bien, yo tengo que estar dos horas. Y vale, dos horas mirándome la misma página, pues la verdad que la idea no me hacía ninguna gracia. Total, bueno, pues no les hice caso, yo sigo jugando. Al rato llegó mi madre otra vez diciéndome, te tienes que poner a estudiar, no sé qué. Ya verás tú lo que te va a pasar con tanta consola, no sé qué. Bueno, pues yo lo que pensé fue, digo, habrán tenido algún día tonto, lo que sea, no sé. Estarán, no sé, lo típico, que tienes un día tonto y estás como cabre ahí, yo no, y no sé. Alguna vez seguro que os ha pasado a todos y vuestros padres también han ido en plan... ¿Por qué no estudias, no sé qué? O algo así, por que estén, no sé, de mala leche. O algo, no sé. O cualquier otra cosa, ¿no? Por cualquier otro motivo. Pero la cosa es que, bueno, pues yo sigo jugando tranquilamente. Y al día siguiente, vale, me fui al instituto, volví a casa, comí, hice mi tarea, y me puse a estudiar, porque teníamos, aparte, un montón de cosas que hacer ese día. Y nada, pues llego, digo, venga, pues voy a coger el ordenador, a ver qué se cuenta la gente. Meto en Twenty, lo típico, Twitter, a ver qué se cuenta del mundo, ¿no? Y mi sorpresa es cuando voy a entrar a mi usuario del ordenador, sí, porque ya sabéis que... Que, bueno, o igual no lo sabéis, ¿no? Que tenemos los ordenadores de mi casa, están divididos en usuarios, ¿no? Menos el portátil, que en teoría es de mi madre, 100%, pero bueno, lo uso yo. Pero bueno, voy a mederme a mi usuario y me encuentro que tiene contraseña puesta. Digo, bueno, ¿por qué? Bueno, intento teclear la contraseña, digo, igual, no sé, la habrá puesto contraseña, yo que sé, por alguna paranoia. Vale, pero, digo, no tiene contraseñas a mí que me puedan sonar y tal. Bueno, pues voy a coger el portátil, el portátil no tendrá contraseña, ¿no? Es de mi madre, ¿no? No le puede poner contraseña a nadie. Bueno, pues, salvo mi madre, claro. Bueno, pues llego por el portátil, voy a ponerme a ver mis cosas y me encuentro que también tiene contraseña. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Digo, pues bueno, nada, pues yo es que sé qué pasa aquí, ¿no? Bueno, ya me lo iba oliendo un poco, ¿no? Pero digo, bueno, da igual. Y luego resulta que voy a ponerme a jugar a la consola y me encuentro que los mandos habían desaparecido misteriosamente. Y yo, bueno, esto ya sé, ya sí sabía el por qué, ya me lo estaba oliendo todo. Y bueno, pues llamé a mi padre, le dije, papá, ¿dónde están mis mandos de la consola y por qué tienes los ordenadores contraseñas? Pues porque tienes que estudiar y si no te pongo eso, no estudia. ¿Perdona? O sea, te dije, o sea, no sé si es que eres sordo, ¿qué te pasa? Te dije que no tengo nada que estudiar, o sea, no tengo tarea, o sea, la tarea la tengo hecha y todo está bien, todo está bien. Bueno, pues nada, pues llega y me dice, pues no, que tienes que estudiar más y esas cosas. Y pues nada, pues yo me tuve que poner a estudiar sí o sí y después de tirarme otro rataco estudiando, pues llego y le digo, bueno, pues ya dame por lo menos los mandos de la Play, ¿vale? Me dio los mandos de la consola y le digo, papá, necesito el ordenador, dame la contraseña y tal, o quítame las contraseñas. Y dice, no, no, eso no, si quieres te pongo la contraseña, pero cada vez que vayas a coger el ordenador tienes que pedir permiso y tal, igual, ¿no? Porque si no, te los coges a tu antojo y, bueno, pero bueno, ¿esta manía qué es? Y, bueno, claro, como comprenderéis, pues si no tengo los ordenadores y ni los códigos ni nada, pues no puedo ponerme a comentar vídeos ni subirlos. Entonces, es por eso que no he comentado ningún vídeo recientemente y eso. De hecho, este vídeo y junto a los próximos 5 o 6 vídeos que veáis míos van a ser de la semana pasada, que los grabé todos para tenerlos repartidos durante la semana. Digo, bueno, pues cojo, un día lo comento, lo subo y así, ¿no? Pero no, me surgió el problema este, entonces yo no podía coger los ordenadores, mis padres estaban por dar por saco, no sé, en serio, yo no sé qué les pasaba para tener esta manía tonta, porque aparte es que no había hecho nada malo, no tenía ninguna excusa, solo que tenía que estudiar cosas que ni siquiera, es que no teníamos materia que estudiar, pero bueno. Bueno, la cosa es eso, que tenía todo contraseña y yo no podía coger el ordenador. Aunque bueno, os voy a decir un secretito mío, que es que yo para las contraseñas, bueno, igual algunos de vosotros, de los que estáis viendo este vídeo lo sabéis, pero hay un programita que se llama PH Crack, que lo que hace es que tú metes el disco en el ordenador, o sea, tú grabas el programa de un disco, lo metes en el ordenador, reinicias el ordenador y se te mete en un sistema Linux y te saca todas las contraseñas del usuario. Entonces, claro, yo ya empecé a saberme todas las contraseñas de los usuarios y tal, pero ¿qué pasa? Bueno, pues aunque la sepa, pues cuando están tus padres en casa, porque aparte mi madre trabaja solo por las mañanas y mi padre estaba de descanso, ¿no? Entonces, pues era bastante difícil coger el ordenador sin que me pillasen, entonces no he podido comentar, ni grabar nada, ni subir vídeos, ¿no? Así que nada, pues eso es por lo que esta semana no he subido nada así. Y bueno, no sé esto realmente cuánto durará esta situación, porque ya por lo menos me dejan coger el ordenador y ya me aseguraré yo de quitarle los códigos de manera sutil, ¿no? Para que no sospechen y poder coger yo el ordenador. Y nada, pues ahí habéis visto que se ha terminado la partida, perdón por el tostón, finalmente más que comentar el gameplay he hablado del tema este, pero bueno, es para que estéis informados un poco y que no, vamos, que no estoy perdido, ni he dejado el canal, ni nada. Y nada, pues dicho esto, espero que os haya gustado la partida, porque no creo yo que os haya gustado demasiado esto. Y nada, un saludito a todos, dadle like y favoritos, y venga, ¡hasta luego!